Hace unos años aprendí a conectar con mi yo superior con bastante facilidad. Con el paso de los años y al empezar a practicar el no-dualismo, profundicé esa conexión y encontré una forma aún más fácil de hacerlo. Esta conexión con mi ser superior me ha traído mucha paz interior. Me encantaría que tú pudieras experimentar lo mismo. Así que en este vídeo compartiré todo lo que necesitas saber sobre tu ser superior. ¿Cómo se escucha el yo superior? Es bastante sencillo una vez que lo entiendes. Tu yo superior está siempre presente y nunca deja de hablarte. Pero para poder escuchar su voz, necesitas acallar todas las demás voces de tu mente. Tienes que reducir todas las distracciones para poder sintonizar fácilmente con esta voz silenciosa de tu interior. Antes de que puedas escuchar a tu yo superior, necesitas saber qué es y qué es lo que realmente quieres escuchar. Tu ser superior es aquello lo que eres en la eternidad. Es la parte de ti que es inmutable y eterna. Y sabe todo lo que ha pasado y lo que pasará en todas tus vidas. Es el recuerdo de Dios que te habla en silencio en todo momento. Disponible para ti siempre que estés preparado para escucharlo. Así pues, el yo superior es la voz interior que representa a Dios dentro de uno mismo. Esta voz le habla a todo el mundo en todo momento, pero pocos deciden escucharla de verdad. Escuchar el yo superior no es difícil en absoluto. Pero lo que es mucho más difícil es prepararse para estar listo para escucharlo. Requiere mucha voluntad y disciplina por tu parte porque tendrás que deshacer todas las creencias e ideas sobre el mundo y sobre ti mismo. Tendrás que dejar de juzgar y abrir tu mente para cuestionar tu propia identidad y crear un entorno mental en el que te permitas escuchar sin interferencias. Para entender qué es la mente del ego, te recomiendo que leas el artículo sobre el no dualismo que pondré un enlace debajo en la descripción. El ego intentará pasiva y activamente evitar que escuches la voz interior de Dios. Te engañará haciéndote creer que estás escuchando su voz, mientras que en realidad estás escuchando el ego, tratando de engañarte y enviarte por el camino equivocado. Hay algunas cosas que me han ayudado mucho a acallar la mente del ego y estoy seguro de que también te ayudarán a ti. Para acallar la mente del ego, tienes que empezar a observar en lugar de juzgar. Al principio esto es muy difícil de hacer porque el ser humano está acostumbrado a juzgar desde el día en que nació. Cada vez que observamos algo, tendemos a asignar inmediatamente un significado a lo que observamos. Este juicio proviene del ego. Así que cuando detengas los pensamientos de juicio en tu mente, suspenderás los pensamientos del ego por un momento. Lo que abre un breve espacio en el tiempo para que escuches a tu ser superior. Y cuando consigues detener la mente del ego durante un tiempo, tienes que tener mucho cuidado de no dejar que vuelva a entrar. La mente del ego oye lo que quiere oír y juzga inmediatamente. Te gritará y te convencerá de su verdad. Pero cuando escuchas sin juzgar, simplemente sabes. Cuando escuchas de verdad a tu ser superior, siempre vendrá con una profunda sensación de conocimiento. Y sentirás como si no fueras tú quien hablara. A menudo te sorprenderá la sabiduría que comparte contigo esta voz en tu mente. Y parecerá que esta voz no es la tuya. Pero lo cierto es lo contrario. Es la voz de tu verdadero yo. Sintonizar tu voz interior no es algo de lo que tengas que preocuparte. Tu tarea es conseguir que la voz de tu ser superior se escuche. Tu ser superior siempre está ahí. Siempre está ansioso y disponible en todo momento. Lo que te impide escucharlo es lo que tienes que trabajar. El ego tiene otras prioridades para ti. Y tendrás que aprender a dejarlas de lado. Necesita que creas que controlas esta voz para poder decirte lo que necesita para satisfacer tus deseos individuales. Tu ser superior no tiene deseos individuales. Cuida de todos por igual. Tu ser superior siempre te habla. Siempre está listo para guiarte y apoyarte. Pero es silencioso y suave. Y para poder escucharlo, tú también tienes que ser silencioso y gentil. No puedes intentar escuchar a tu ser superior y esperar un resultado determinado. Esto siempre dará lugar a una interpretación errónea o a nada en absoluto. Y te dejará frustrado y preguntando por qué no eres capaz de escuchar a tu ser superior. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que sientes una vez que has conseguido conectar con tu ser superior. A menudo, no hablará con palabras. Eso no significa que no se esté comunicando. Por lo tanto, debes prestar mucha atención a lo que sientes y confiar en tu primera impresión. Es normal empezar a cuestionar si lo que sentimos es correcto. Pero en el fondo lo sabes. Tu ser superior nunca tiene dudas. Y lo que te comunica es siempre cierto, por muy loco que te parezca. Aprende a confiar en su guía y a seguirla. Entonces te preguntas, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios y entenderla? Y esa es, en efecto, una gran pregunta que muestra que eres lo suficientemente humilde como para cuestionar dónde estás en tu crecimiento espiritual. Por supuesto, esto requiere tiempo y práctica. Seguirá siendo difícil observar y sentir sin juzgar y con plena fe durante bastante tiempo. Pero hay algunas cosas que pueden ayudarte a hacerlo un poco más fácil. Aquí tienes otras cosas que te harán avanzar en tu camino. Es muy común que la gente crea que Dios les habla directamente de una manera u otra. Para la mayoría de las personas, esta creencia proviene de un corazón bueno e inocente. Pero aunque sus intenciones sean buenas, eso no hace que esta creencia sea menos ignorante. Dios no puede hablar a nadie directamente porque Él es la unicidad. Él es todo lo que hay. Si Él te hablara, reconocería la existencia de la dualidad, lo cual es totalmente imposible. Así que la única manera en que Dios puede hablarte es a través del recuerdo de Él que todos llevamos dentro de nuestras mentes. Cuando la voz del recuerdo de Dios te hable, lo hará en voz baja, en silencio, nunca exigirá tu atención, aunque está disponible para que la escuches en todo momento. Me gusta describirla como una presencia omnisciente dentro de ti. Y simplemente reconociendo esta presencia sabrás intuitivamente cómo actuar en el mundo. Tu recuerdo de Dios, de tu ser superior, puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Pero nunca se impondrá a ti. No lo necesita porque es lo que eres en tu esencia. Solo tienes que dejar todas las defensas y escuchar. Por lo tanto, tu ser superior nunca te dirá exactamente qué hacer. Como he mencionado antes, Dios es la unicidad. Él no conoce la dualidad. Esto significa que también tu ser superior no conoce la dualidad. Y ahí, donde todo es uno, no hay que hacer nada para cumplir la voluntad de Dios. Él solo puede comunicar amor y unicidad porque ese es tu propósito final en la vida. Pero eso no significa que la comunicación con tu ser superior no pueda inspirarte a decir o hacer ciertas cosas en tu vida. Es muy común que esto ocurra. Y cuando seas tocado por esta inspiración divina, no tendrás dudas. La certeza con la que te será comunicada no dejará lugar a dudas. Pero cuando dejas pasar ese momento y empiezas a cuestionarte a ti mismo y a tu capacidad de escuchar al ser interior, vuelves a estar en la mente del ego. La mente del ego tratará de transmitir certeza. Pero cuando observes realmente tus pensamientos y sentimientos, verás su arrogancia con el único objetivo de ocultar sus inseguridades. Y eso es exactamente lo contrario del tipo de comunicación que estás recibiendo de tu ser superior en cada momento del día. Recuerda siempre que tu ser superior es seguro y es amor. Y si sientes esas cosas, probablemente estés en camino de aprender a escuchar a tu ser superior. Espero que este video te haya servido de ayuda y te espero en el próximo. ¡Gracias!